hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 en esta ocasión vamos a ver cómo descargar instalar configurar y utilizar nuestro minero de criptomonedas en un sistema operativo mac os de apple interesante verdad comenzamos bueno en primer lugar vamos a echar un vistazo a qué sistema operativo en concreto tengo en esta máquina como ves es una versión 10.13.6 es un macbook pro de principios de 2011 es decir tiene más de 10 años con un procesador de 2 gigahercios un i7 y 16 gigas de ram pues bien una vez tengo claro esto lo que voy a hacer es abrir mi safari entrar en la página oficial recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción como siempre pulsamos sobre descargar vamos a ir al apartado de mac os y el mío en concreto será éste la última versión del minero para mac os a partir de la versión 10.13 tú tendrás que seleccionar la que corresponda al equipo que tengas pulsamos decimos que entendemos comprobamos que el enlace es de github y xmri pulsamos en descargar a continuación vamos a crear con text edit un documento de texto que lo voy a guardar como nuevo documento ahora vamos a tomar con doble clic y a continuación copiar el checksum del archivo para comprobar la integridad de ese archivo comprimido antes de descargarlo así tenemos la seguridad de que no ha sido tocado y es el original también es importante recordar cuál es el algoritmo de ese checksum en este caso es sh a 256 vamos a nuestro documento de texto y lo pegamos pulsamos enter ya tenemos cuál es el checksum del fichero que hemos descargado a continuación vamos al lugar donde lo hemos descargado en mi caso lo tengo en la carpeta descargas de modo que ahora para poder comprobar o averiguar cuál es el checksum que trae este archivo lo que haré será abrir un terminal entrar en la carpeta de descargas en mi caso voy a hacer ls menos la para comprobar que realmente estoy en ese lugar como ves aquí tengo xmri el archivo comprimido que acabamos de descargar a continuación para comprobar la integridad del archivo que acabamos de descargar tendremos que utilizar el comando sh asum espacio menos a indicaremos cuál es el algoritmo en cuestión sh a en este caso es 256 y a continuación comenzaremos a escribir el nombre del archivo que queremos comprobar pulsamos tabulador ya lo tenemos y a continuación pulsando enter nos debe dar exactamente el mismo código que estaba en la página web la idea es que si el archivo no tiene exactamente el mismo checksum o el mismo código significará que no guarda su integridad es decir a nivel de seguridad ha sido tocado de modo que en esos casos descartaríamos y borraríamos el archivo y volveríamos a descargarlo siempre asegurándonos de que sea de la página oficial bueno a continuación lo que voy a hacer es descomprimir el minero eso me genera una carpeta en este caso me la voy a llevar al escritorio el comprimido ya lo podemos trasladar por ejemplo a la papelera de reciclaje y a continuación dentro de esa carpeta como ves también nos aparece sh a 256 sum si entramos dentro si lo abrimos con doble clic como ves nos dice cuál es el código que pertenece al archivo de configuración que se llama config.json config.json y del mismo modo también nos da el código perteneciente al minero pues bien vamos a comprobar esto también para ello voy a ir a la carpeta voy a hacer un ls para comprobar que estoy allí muy bien y voy a utilizar otra vez el comando que te explicado hace un momento sh a sum espacio menos a espacio 256 porque es es el algoritmo que se está utilizando en este caso y a continuación como voy a verificar el minero xm le doy al tabulador y pulsamos enter como ves nos da el código lo copiamos y lo pegamos a continuación para poder comprobarlo de forma simple ya está como puedes observar es exactamente el mismo código eso significa que no se ha tocado con lo que estamos seguros de que es el original vamos a cerrarlo todo vamos a limpiar el terminal y ahora procederemos ya lo tenemos instalado y lo que tenemos que hacer es proceder a la configuración de nuestro minero para eso vamos a abrir config.json como ya comenté en otros vídeos relacionados con linux y con windows lo primero que vamos a tocar va a ser el apartado url donde vamos a poner la dirección de la pool que estemos usando en mi caso es esta la que ya hemos comentado hasta el momento y aquí voy a proceder a pegar la dirección de mi wallet es decir la dirección de mi monedero pero antes lo que tendremos que hacer como ya dije es poner cuál es la moneda que vamos a minar en mayúsculas en mi caso es shiva por lo tanto s h i b dos puntos a continuación pegamos la dirección de nuestra wallet y al final de la dirección lo que añadimos es punto y el nombre que le queremos poner a este minero en mi caso lo voy a llamar silver y recuerda si quieres minar con un porcentaje de comisiones de un 25% menos utiliza mi código que es en este caso almohadilla fj 69 guión e u r h de acuerdo y ya está ya lo tendríamos configurado bastaría con cerrar aquí nos tenemos que asegurar de haber guardado los cambios por supuesto y simplemente podríamos cerrarlo todo podríamos centrarnos en la ventana del terminal voy a hacer un ls para asegurarme que estoy aquí y aquí bastaría componer sudo espacio punto dividido y comenzamos a escribir x m tabulador y pulsamos enter nos pide la contraseña de administrador se la damos y ya está yo a continuación maximizo la ventana y aquí podemos observar cómo empieza a desarrollar el trabajo en mi caso está utilizando 5,5 gigas de los 16 gigas de ram que tiene ha detectado que tiene 8 núcleos de los cuales en este caso está utilizando 3 pero eso sí la velocidad que da es muy superior a la que me han dado otros equipos con windows por ejemplo de hecho las mejores velocidades las he conseguido con linux y con mac de modo que hasta el momento sólo puedo recomendar como mejores sistemas operativos para esta labor de minería utilizar en principio linux y si tuvieras un mac pues lógicamente un apple mac voy a dejarlo un poco a que empiece a aceptar ya ves que ha aceptado ya una pepita ya encontrado digamos que una pequeña porción y ya tenemos aquí el primer rango de velocidad en este caso me está dando 900 hashes por segundo podemos pulsar la tecla h para que nos diga cómo lleva ese cálculo como ves aquí tenemos los tres núcleos que me ha detectado está empezando en una cifra de 902,7 hashes por segundo pero esto al cabo de un tiempo va a subir y por lo tanto también se va a estabilizar voy a dejarlo un par de minutos y vuelvo bueno fíjate realmente no ha pasado mucho tiempo en realidad simplemente he dejado pasar tres minutos como ves hemos pasado de 902 a 1055 y a continuación a 1163 luego a 1165 y seguimos subiendo y en el transcurso de estos minutos hemos conseguido encontrar tres pepitas básicamente hemos conseguido resolver el problema tres veces de acuerdo o encontrar tres bloques como lo queráis decir la idea es que ya tenemos en funcionamiento nuestro minero con macos de apple si te ha gustado el vídeo dale like recuerda suscribirte darle a la campanita y activar todas las notificaciones para no perderte nada y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de youtube infoductiva 2 hasta pronto infonauta